Fiesta, baile y mucho entusiasmo. Así se puede definir lo que en la tarde del jueves realizaron los más de 100 adultos mayores que llegaron hasta el gimnasio centenario La Gran Bailetón que se realizó. El entusiasmo estaba a flor de piel y al son de las primeras canciones se levantaron rápidamente para participar de la actividad y mostrar sus mejores pasos de baile, siguiendo a los guías que realizaban la entretenida rutina. Muy bueno, excelente. ¿Tiene también como ejercicio? Sí, hace muy bien para adultos mayores. ¿Es bonito esto porque hace gimnasia uno aquí? Es muy interesante, bonito, dándole espacio a los adultos mayores. Excelente. Sí, bastante porque donde estamos nosotros en el club lo tenemos para hacer esto. Así que muy bueno. La actividad se marca en el mes aniversario de los Andes, la que año tras año se realiza. Es por ello que el alcalde Mauricio Navarro se mostró conforme con la actividad y expresó que es de vital importancia la retroalimentación y participación con la comunidad de adultos mayores de la ciudad. Festejamos a nuestros adultos mayores. Ellos componen una parte importante de nuestra ciudad. Los clubes de adultos mayores en nuestra comuna todos los años aumentan y esto además también nos obliga como municipio a asumir ciertos compromisos con ellos. Y uno de ellos sin duda y fundamental es precisamente la celebración de ciertas actividades. Y una de estas es hoy día por ejemplo este malón. Este es un concepto antiguo, pero es un concepto que se vivía con mucha profundidad hace años y que de alguna forma constituye un recuerdo relevante para nuestros adultos mayores. Es en este tipo de actividades donde se demuestra que la juventud está en el espíritu. Además las personas de la tercera edad dejan el manifiesto que aún tienen mucha energía para entregar y compartir con los demás. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eso es chico, buen chico! ¡Bien! ¡Adiós!